Y disfrutando de una hermosa tarde, vamos a hacer una salsa molcajeteada en esta estufa, eco estufa. Vamos asando chile, serrano, tomate y ajito. Ya vamos a moler aquí el chile y el ajo que tenemos asado con un poco de sal en lo que están los tomates. En algunos ranchos esto se hace con una botella, en este caso estamos haciéndolo con un vasito de esos de mole. Ahorita le muestro ya con el tomate. Vamos a darle también con el tomate y ahorita que ya esté lista se los voy a mostrar con qué lo vamos a comer. Checamos aquí, nuestra salsita ya quedó y estamos acá haciendo unos huevitos estrellados para un almuerzo aquí en el rancho. Chequen nada más dónde andamos, le voy a dar un panorama de dónde andamos. Ah, qué agusticidad. Ahí está.